Madre dios, tira mamá Esa fue de cañeta Están moviendo Ahí le dije, ya el hígado Le dije, ya el hígado Cabeza con cabeza ahí Cabeza con cabeza con él ahí Ahí Esa no tanto porque ahí no está el hígado El otro lado Dos seguidos Dos seguidos Ahí ¡Ay! ¡Ay! Esa es la izquierda Ahí va Ahí va Más que se acabó Salgo que se acabó Salgo que se acabó ¡Gracias!